Un día el Señor me habló y me dijo una cita y yo me fui a buscar la cita y ahí encontré la visión de esta iglesia Ezequiel, el Señor me dijo y eso va a ser así, esté yo o esté otro o quien sea el Señor me dijo, la viña de Evenstone es un manantial de agua que sacia la sed para siempre la viña de Evenstone es un manantial que sacia la sed, porque mi Espíritu Santo está ahí porque ustedes han decidido hacer a Jesucristo el centro de ese lugar aquí está el Espíritu Santo somos un manantial donde brotan aguas, donde salen ríos ríos para Colombia, ríos para El Salvador ríos para todos lados, ríos para Guatemala ríos para Argentina, ríos para todos lados ríos para tu ciudad, ríos para tu casa ahora quiero que tú tomes bien en serio y que puedas masticar y digerir bien lo que vamos a leer ahorita con lo cual voy a cerrar para que veas qué tipo de río te llevas a tu casa este es un manantial si Jesús lo dijo, yo lo creo ¿lo crees tú? entonces ponte de pie y mira, concéntrate mira la pantalla por favor quiero que leas esta cita fue la que el Señor me dio bueno, no, me dio toda esta cita todo el capítulo 37 de Ezequiel así fue el Señor sacia está aquí para saciarte si estás enfermo él te va a saciar de la sed si tú estás con problemas si estás divorciado Dios te va a dar una nueva vida Dios quiere que seas feliz si tú tienes problemas si tienes adicciones si tú tienes si tú te has querido suicidar si tú estás desesperado si estás en vicios el Señor te dice yo estoy aquí para saciarte este lugar es una fuente de agua viva donde brotarán ríos y si Él lo dijo yo lo creo y así es llévate esa agua para tu casa dale un poquito a tus amigos a tus vecinos a tu familia cuéntales del testimonio y tráelos que corran detrás de ti léelo conmigo vea que tipo de agua te estás llevando junto a las orillas del río crecerá ese río que va a salir del manantial que es Jesucristo que es su Espíritu Santo transformador junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos siempre 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 tendrán frutos cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del templo no la denominación es el Espíritu Santo que ha creado un manantial aquí sigue diciendo sus frutos servirán de alimento sus hojas serán tu medicina tu medicina del alma del cuerpo del espíritu tu medicina ese es el río que brotará del manantial para tu vida compártala cierra tus ojos por favor levanta la mano sin miedo si tú no no sientes que estás saciado completamente levanta la mano bien alto Jesús no tuvo ninguna pena y vino a saciarte y pasó un recorrido increíble si tú todavía no has sido saciado levanta la mano porque un pastor se va a acercar a ti ahí a orar contigo levanta la mano si no has sido saciado levanta la mano no me siento saciado todavía con una oración el Señor te va a saciar levanta la mano si no has sido saciado levanta la mano acá fuerte un pastor acérquese a los pastores a los que levantan la mano Jesús está aquí para saciar dame de beber Señor de tu agua ya no quiero tener sed jamás dame agua viva dame agua viva esa agua que viene por medio de tu palabra esa agua que viene en tu Espíritu Santo mi vida así como llegaste a la mujer samaritana llenaste todo su sed llena hoy a mis hermanos llena hoy a mis hermanos en el nombre de Jesús llega tócalo Señor llena esa sed dale Padre un vaso con agua cada uno ahora en el nombre de Jesús danos ahora llénanos quítanos todo lo que del agua que usamos que fuera sucia y que nos afectó nos enfermó quita esa agua en el nombre de Jesús quítala Padre danos tu agua Padre danos tu agua esa agua esa agua que es inmaterial esa agua que es abstracta esa agua que viene como dijiste Padre en Juan 3 ese viento que viene que no sabes de donde viene ni donde va pero lo sientes sientes el silbido sientes lo fresquito ese es el agua tu espíritu santo Señor toca Padre sacia la sed sacia en el nombre de Jesús la sed de cada uno de mis hermanos que entraron a este cuarto que no regresen igual Padre en el nombre de Jesús sacia esa sed sacia la Padre tú eres la fuente de agua viva y este es un lugar cristo céntrico por eso aquí es una fuente de agua viva donde tú estás y vas a hacer grandes maravillas y el que venga Padre detrás de mi hermano cuando testifique va a ser tocado cambiado en el nombre de Jesús así como un hermano en cita con Dios Padre me contó que el domingo pasado tú le tocaste y le sacudiste su corazón y le transformaste y cuando se enfrentó con el vicio tuvo asco del vicio tuvo fuego como que le quemaba ¿por qué? porque tú obraste en el Señor así como obraste en aquella persona Señor Jesús que aceptó a ti también que dejó los cigarros Padre de un segundo al otro segundo odiaba los cigarros Padre así Señor Jesús como mi hermano puede estar triste quizás a punto de cometer un error Padre sacia la sed Padre sacia la sed en el nombre de Jesús da una nueva vida hoy para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús Amén Dios me lo bendiga hermanos Gloria a Dios gracias